No nos facilitó absolutamente nada, seguimos teniendo el mismo sistema. Los partos de San Carlos van a seguir viniendo para acá, los nacimientos de San Carlos van a seguir viniendo para acá. El CTI lo tenemos en Maldonado, o sea que cuando hay paciente politraumatizado que necesita un CTI dentro de Maldonado, ya sea San Carlos, Piriápolis, va a venir al hospital de Maldonado. Si hay que operar de urgencia, va a terminar el hospital de Maldonado. Si es una cirugía grande, urológica, traumatológica, cirugía general, va a venir al hospital de Maldonado porque están todos los recursos. O sea que, desde el punto de vista asistencial, a mí me parece que no nos sirve. Se terminó tomando esa decisión más política y cultural que con razones asistenciales. Pero bueno, la sociedad la pidió y la política así lo vio y se movieron de esa forma y terminó en la separación de lo que era el centro hospitalario, que trabajaba en conjunto y trabajaba bien, con dificultades porque son dos departamentos. Son dos ciudades que son culturalmente distintas, pero bueno, cuesta, es un proceso que estaba costando, pero bueno, los procesos son procesos, no es todo automático e inmediato y los cambios culturales son los más difíciles de obtener. Pero bueno, se los cortó. Ese proceso se cortó y hoy volvimos a la realidad a tener dos hospitales separados, un hospital de primer nivel de atención, digo, y de segundo nivel, porque San Carlos pierde categorización porque no tiene CTI, porque no tiene block, 24 horas, porque no tiene tomógrafo, porque tiene una cantidad de cosas que hacen lo que hace a un tercer nivel, a un centro de referencia. ¿Cuántas ambulancias tiene en el hospital de Maldonado? Tenemos en total móviles, tenemos siete, algunos son viejitos y tienen algunos desperfectos y tienen problemas, con muchos kilómetros, y bueno. ¿Eso no, para qué lo usan? Sí, lo usamos para traslado de pacientes, para traslado, ahí tenemos utilitaria que es nueva, que vino nueva, que es para traslado de pacientes a Montevideo, por ejemplo, que van y se vienen a hacer estudios, otras se trasladan a otro departamento, tenemos una ambulancia especializada en funcionamiento, que es la ambulancia que le hemos puesto mucho orden y mucho ojo arriba, y después tenemos varios móviles de traslado comunes que son usados dentro del departamento. Y tenés siete choferes, ¿no? Y tengo choferes, tengo choferes, y estamos trabajando muy bien. Estuvimos en un momento problemas organizativos, como siempre, cuando yo ingresé, más cuando éramos San Carlos Maldonado, pero ahora que estamos trabajando en Maldonado, la verdad que los choferes están trabajando muy bien, tienen la camiseta puesta, y bueno, eso es muy importante. ¿Y la ambulancia especializada? La ambulancia especializada tiene toda una propia organización, que son, como para explicarle a la población en general, es un médico, un enfermero y un chofer. Entonces, teníamos unos problemas que los manejamos junto con la Comisión Interna y la Federación de Funcionamiento, que hacían unos horarios cruzados y arbitrarios, y nos hacía que la ambulancia acostara, que funcionara a capacidad plena. Porque además, en ese tipo de ambulancias, la coordinación de los tres, chofer, enfermero y médico, es indispensable. Y es fundamental para que sea operativa y no tenga tiempos muertos, o lo mínimo necesario, indispensable, es necesario que esté todo coordinado. Y bueno, al final lo pudimos lograr, lo estamos logrando, nos llevó conversaciones con la Federación, con la Comisión Interna, y bueno, para eso estamos. ¿Qué especialidades faltan? Y bueno, especialidades están faltando, tenemos especialidad en nefrología, por ejemplo, no estamos teniendo, no estamos teniendo porque hicimos el llamado y quedó desierto. Neurólogo, hicimos el llamado y quedó desierto. Y así en varias especialidades. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no es atractivo... Trabajar en lo público. Trabajar en lo público por la remuneración que lo público está brindando. Por lo menos, con el sistema de contratación que largamos los llamados. Habiendo tanta oferta y demanda en el departamento. Esa es la realidad. El tema psiquiatras... Uh... Psiquiatras es un problema nacional. Sí, sí, está claro. Es un problema nacional y en el departamento de Maldonado es un gran problema. Un problema que es un dolor de cabeza a diario. Realmente, y más para los médicos de puerta, que son los que tienen que sostener las situaciones, los médicos, los enfermeros, los choferes, que son los que batallan en el frente con el paciente y lo tienen las 24 horas, que son pacientes complejos de manejo, que están en un lugar donde no les corresponde estar, que es una emergencia, que a veces pasan dos o tres días, o cuatro o más, esperando cama en un lugar que está todo a capacidad completa y, bueno, y se vuelve dificultoso para el manejo diario, ¿no? Si bien San Carlos maneja la parte de psiquiatría, que tiene una organización dependiente con salud mental, cuesta ese tema. Salud mental está costando mucho, hay escasez de profesionales, y, bueno, y básicamente pasa lo mismo, no están siendo atractivos, aunque son buenos sueldos, pero, bueno, el mercado es el que manda y no les es atractivo los trabajos en lo público. Déjame volver al tema ambulancia, porque hace muchos años ASE no dispone de ambulancias para... hay un accidente, ASE no va. Tiene que ser un privado y si no podés costear después el privado, ya sea Cardiomóvil o la LAE, la asistencial, que te trae el patrociero. Sí, no, en Maldonado lo que no existe, porque a veces es una confusión, es la asistencia del 105 que existe en Montevideo, por ejemplo, de ambulancia pública. No hay asistencia en calle. La asistencia en calle la hacen los dos privados, que se alternan los días, y con la policía en conjunto, coordinado con el 911. ASE no tiene asistencia en calle, o sea, uno no puede llamar al hospital para que se haga una ambulancia porque no puede hacerlo, porque la gente es intrahospitalaria. Muchas veces, excepciones, y viendo que corre el riesgo de vida y se quiere ayudar, se toman ciertas medidas, pero no es la regla. No tiene asistencia a domicilio. Mañana me chocan en la esquina, quedo tirado. Viene Cardiomóvil o viene la LAE, exactamente, por medio de coordinación del 911. Ahí va. O si no, el móvil, el patrullero. O el móvil patrullero. Pero hoy en día, ese sistema está muy bien aceitado. Parte de eso también lo maneja el Psicoed, lo maneja, la verdad que es bueno el sistema de respuesta en Maldonado. Podrá tener sus fallas como en todos lados, pero es un departamento que se maneja muy bien en esa parte. De la cárcel para el hospital. Ustedes son en el centro asistencial con mayor cantidad de usuarios. Si aparece una emergencia cualquiera y la referencia siempre es a llevarlo al hospital, por lo que sea. Además acá se le suma que en verano los turistas al hospital. ¿Cómo es atender tanta demanda y qué tan colapsado está el sistema ¿verdad? ¿Cómo para no tener otro hospital al menos de segundo nivel de atención como San Carlos en alguno de los barrios de Maldonado que son Cerro Pelado tiene tanta gente como alguna ciudad capital del interior del país. Sí. Y toda esa jurisdicción de Cerro Pelado, ¿no? Eso te lo puedo ir contestando a partes y ahí se meten varios actores no solo en el hospital. Ahí va. Sí, eso pasa. Todo termina en el hospital generalmente. Es una gran realidad. Muchas veces hasta pacientes de otras mutualistas terminan en el hospital porque son traídos de la calle en ENE como le llaman y terminan en el hospital y después se derivan a su mutualista. Pero a veces con la cantidad de gente que hay en la puerta es una complicación extra, ¿no? que ya la puerta trabaja a 200 consultas aproximadamente día que es un consultismo muy alto en una puerta de emergencia donde ya sabemos que el 10% de eso es realmente la emergencia efectiva de puerta o sea, ¿no? El 10% de esas consultas deberían ser no más las de emergencia todo lo demás es policlínica de 24 horas. Y ahí se meten otros actores como son las policlínicas periféricas de las cuales hay otra dirección que se meten también en conjunto en la intendencia que trabajan en Cerro Pelado y Mantenado Nuevo entonces toda esa periferia ¿sí? que es la que debería dar soporte a la periferia y hacer que el paciente no llegue al tercer nivel o interceptarlo antes. Estamos trabajando en ello con la intendencia y con la RAP con la RAD de atención primaria trabajamos en conjunto y trabajamos bien y nos llevamos muy bien tanto con la dirección de la intendencia con la Medina y con Marta con Sergio Marta y con Tarauquia y Cabrera y Veronica Ramírez que están que trabajamos en conjunto y es difícil a veces ¿no? porque también son depende de la expertise del médico depende de la seguridad del médico depende de lo que tenga el médico para hacer depende de la complejidad del paciente depende de una cantidad de situaciones por eso también se instaló la puerta de la Capuera porque en la Capuera prácticamente hay 10.000 o más personas o sea es cuasi una ciudad y bueno ahí por eso terminó entendiendo que había que instalar un sistema de ambulancia que ahí sí es como una especie de 105 el SAME exactamente el SAME que está para eso para esa zona porque la verdad que estaba siendo superada y trasladarse la gente de la Capuera que vive lejos llevar al hospital le era una complicación igual de hecho a veces termina obviamente en el hospital porque el SAME lo recoge le da solución transitoria y termina en el centro en el centro asistencial pero bueno mientras tiene el paciente una solución en cuanto a las rosas las rosas como todos ya sabemos está sobrepoblada es una cantidad de reclusos que hay o de PPL y bueno y sí es un gran problema tenemos tanto es así que yo hice dos nosotros la dirección hizo dos celdarios más dos camas más un celdario con dos camas más o sea históricamente desde que yo estuve en el hospital en el año 2001 hubo dos camas ahora que yo en la dirección hicimos dos camas más o sea tenemos cuatro camas porque para aproximadamente 900 personas me parece que dos camas era muy poco y aparte hay sexo femenino y sexo masculino entonces era una complicación permanente había reclusos PPL fuera de celdario lo que genera un problema extra con la enfermería con los demás familiares con los pacientes toda una complejidad y a veces de una peligrosidad y con situaciones que ya hemos tenido dentro del hospital que no han sido buenas y se han dado y han sido violentas donde para mí lo principal es la seguridad del paciente y los funcionarios entonces bueno teniendo eso hicimos en colaboración con la policía hicimos un celdario más que pusimos todas las medidas de seguridad y es más ahora con el director de las rosas con Braseiro estuvimos hablando ya hace tiempo que de aumentar la seguridad más aún y bueno yo estaba buscando la forma de cómo hacerlo y de complementarnos con nosotros con los materiales y la mano de obra y en eso estamos el hospital de Maldonado recibe la ayuda que debería recibir cuando decís ayuda y los recursos presupuesto me decís si apuñalan a uno te cae allá si le pegan un tiro a uno cae allá se desmasa una veterana al hospital de la cárcel y me faltó el MIDE me faltó el MIDE cualquier situación ¿a dónde? al hospital si si tú me preguntás además no está hasta para agrandar el hospital te lo resumo yo siempre lo resumo en pocas palabras estamos trabajando en una casa vieja con mucha gente adentro y poco presupuesto básicamente es eso poco presupuesto y decimos pero tenés millones de pesos sí es verdad pero ciertamente el hospital gasta más de lo que recibe termina gastando más por todas esas cosas que tú has dicho terminamos gastando más y yo ya recibí la dirección con una deuda anterior que no fue culpa de nadie es culpa es el sistema no fue que el director antes me dejó una deuda ni el otro tampoco que dejó una deuda todos los que han ido al hospital creo que han ido con la mejor intención de mejorar y de seguir mejorando sean del partido que sean no importa cada uno hace lo que cree necesario para mejorar bueno nosotros hicimos implementamos una cantidad de medidas pusimos mucho control en muchas cosas que nos parecía que no había control y se redujo el gasto en muchas cosas demostramos que ahorramos efectivizamos los servicios muchos servicios lo demostramos también tanto es así que la enfermería ahora recibe un premio de calidad tenemos que seguir mejorando sí tenemos los funcionarios necesarios nos faltan nos dieron sí nos dieron nos dieron 72 cargos presupuestados que eso es muchísimo para un hospital o sea yo si te digo mirá no me dieron nada no puedo decirlo porque si yo le pregunto a otro pita cuántos funcionarios te dieron están llamando a Cipreni diciéndole che pero el 72 funcionarios abandonados presupuestados capaz que necesitamos más sí necesitamos más pero claro la vara estaba muy baja estaba en menos 10 y ahora estamos llegando a nivelarla necesitamos más presupuesto sí obvio necesitamos mucho más presupuesto y necesitamos un hospital nuevo urgente yo creo que necesitamos un hospital nuevo ayer y tenemos el terreno ordenado para hacer y para construirlo y sí y hemos hecho las previsiones en esta dirección y el proyecto para construirlo lo hemos hecho hemos hecho intentos de manifestarnos sí con la vicepresidenta de la república yo le di el proyecto en mano ya lo hablamos con Ciprianes y yo el proyecto en mano salió de esta dirección yo tengo una ampliación de la emergencia adelante ahora que la estaba intentando llevar con ACE los rubros de ACE no dieron y estoy intentando llevar con donadores es agrandar la emergencia todo ese pedazo de adelante el cuadrado rojo que le digo yo famoso hacer todo un triage de emergencia hacia afuera y no que esté adentro del hospital y bueno estoy buscando donadores ya tengo un cuarto me falta otro tanto y bueno estamos remándola pero bueno es la realidad del hospital yo he hecho muchísimas cosas con donaciones si tengo que agradecer mucho es a la comisión de amigos del hospital para para referenciar personas Cecilia Padilla César su esposo y Polakoff entre ellos toda la comisión de amigos porque no quiero que se me porque hay una cantidad de gente haciendo la comisión de amigos ellos me dieron un auto para enfermería a domicilio se lo pedí y nos lo dieron nos donaron un auto que está en trámites para enfermería a domicilio les pedí cambiar el laboratorio de citocolposcopía para agrandar me dieron la plata para comprar un container y meterlo y una estructura tenía que sacar una papelería casi 30 años que está metida dentro de una cocina la papelería del hospital y me dieron lo necesario para poder sacar la papelería dentro del hospital tengo un donador que lo voy a nombrar que él nunca quiere que lo nombre pero yo lo quiero nombrar porque quiero agradecerle públicamente que se llama Sonny Bauer que es constructor que me ha hecho muchas cosas de infraestructura en el hospital y me ha hecho dos consultorios que uno pasa por el hospital y parece que son del hospital y él mismo se casó y toda la plata de su casamiento fue de nación para el hospital y con eso cerré el fondo del hospital mejoré la entrada de adelante del hospital esos tipos es a los que hay que reconocer y que a veces cuando se reconoce a cualquiera por ahí en la junta y le hicimos una rendición de cuentas a Sonny porque justamente Sonny quería devolverle hacerle la devolución a la gente que había donado para su casamiento y se le hicimos punto por punto y item por item con el precio o sea para demostrar que la plata se usa bien y no se va a ningún lado el el médico no es tentado no está bueno ir a la salud pública a laburar yo siempre digo a mi yo amo el hospital a mi me encanta el hospital yo le digo somos bichos de hospital hay médicos que son bichos de hospital y son son gente que le gusta la salud pública le gusta trabajar en un hospital que tiene bueno quiera o no quiera o pueda o no pueda le gusta le gusta trabajar en un hospital pero que tiene la salud pública que no la encontrar en un privado porque también te desempeña en privados y tiene paciente más desafiante tiene la ocasión de servicio obviamente siempre está la remuneración económica porque nadie trabaja por nada todos trabajamos por dinero y todos nos gusta ganar lo necesario para poder vivir o para darnos lo que pensamos que tenemos que disfrutar ahora el que trabaja en salud pública y bueno tiene un extra me parece a mi en el sentido de que lo locativo no es tan lindo lo edilicio no es tan lindo tenés una cantidad de trabas burocráticas como yo le digo burocráticas que tenemos que tiene el estado en general que hay que sortear y son difíciles que es mi lucha diaria cerebral de se me rompe una cosa y tengo que hacer 1500 mecanismos cuando la necesito para mañana yo la puedo contratar por afuera para mañana sí pero no la puedo pero no tengo el mecanismo administrativo para conseguirla y entonces tenés que bueno vamos a un llamado compra directa de cosas de llamado precios y eso hace que se lentesca todo y a veces el mecanismo burocrático aburre cansa y entonces ahí es cuando el médico asistencialista se tranca y se empieza a desestimular así como hay justicia para pobres y justicia para ricos en este país al decir de los magistrados ¿no? ¿hay medicina para pobres y hay medicina para ricos? mirá yo lo que te puedo decir es que en hace todo lo que se le pide al paciente nunca se le niega por lo menos en esta dirección y en este hospital si el paciente lo necesita lo tiene ¿podrá demorar más? ¿podrá demorar menos? pero lo tiene no se le niega ningún estudio que sea necesario por razones económicas hay muchas cosas que van por el Fondo Nacional de Recursos como son las caderas o como son otras cosas que no dependen de nosotros y tiene sus trámites burocráticos y ítems asistenciales que tenés que y plazos pero lo que te puedo decir si en los locativos si me decís en lo de iglicio y bueno si lo de iglicio está viejo está vetusto es un edificio que fue creado en la década del 80 con unas características que hoy en día no porque la población mismo ya te sobrepasó ¿cuántos usuarios tenés? más o menos 78 mil somos más grandes que el Paster en población para que te des una idea en Montevideo entonces es el primer hospital más grande después de saliendo de la Metropolitano de Canelones y Montevideo o sea que ¿tenemos que estar como estamos en la casa que estamos? yo creo que no yo creo que debemos tener un hospital mejor obviamente que esto es preocupación no mía solo sino de mi jefe de arriba de mi dirección regional y de Cipriani sí por supuesto que lo sabe y que lo quiere hacer por supuesto que lo quiere hacer y bueno ahí empiezan a jugar otra partida en otro nivel que es la económica de ministerios a ministerios y bueno es un partido que no juego yo pero si me preguntás si necesitamos tener una casa nueva sí necesitamos una casa nueva urgente Maldonado necesita tener un hospital nuevo o más grande este u otro en otro lado lo que quieran ya estoy mirá como estoy en lo que quieran pero necesitamos más espacio más camas porque la población ha crecido Maldonado ha crecido mucho esto que nos está pasando en la salud también nos pasa le pasa a bomberos le pasa a la policía no es que nosotros no es exclusividad del hospital le pasa capaz que a los comerciantes la verdad que ha crecido mucho Maldonado hay mucha gente viviendo hay muchos extranjeros viviendo en el hospital atendemos rusos atendemos franceses no te creas que hay mucha gente extranjera que va al hospital y hay mucha gente que optó en el sistema de salud y hay mucha gente que opta por lo público tiene la convicción de lo público hay mucha gente que opta y hay gente que no tiene más remedio y hay gente que pasa lo privado y después se ve que no puede con todas las dificultades no lo económico lo privado el ticket y hace la verdad que uno va y tiene el estado uruguayo en tema salud es muy bueno uno cuando va a otro país y ve otras realidades si no tenés un trabajo con un seguro o no tenés acceso a la salud marchaste no hay tu tía acá en Uruguay no pasa eso entonces uno se podrá quejar y tenemos pacientes pero el mejor sistema que este en el mundo no hay o usuarios que son muy quejosos y me viene a la cabeza varios ahora pero no tienen ni idea de lo que pasa en otros países no tienen ni idea en Uruguay el sistema de salud pública es bueno es accesible somos un país chico funciona con las dificultades que tiene pero funciona bien yo lo quiero mucho capaz que por eso lo defiendo pero funciona bien en otro país uno no accede a la salud y no accede punto y llegaste a un punto y hasta acá llegaste y lo demás tenés que pagarte Lola no tenés plata Lola ¿realidad del coronavirus al día de hoy en ustedes? nosotros voy a tocar maderas sin patas no sé si hay cero pacientes por ahora tenemos hubo un pacientito un pacientito o dos viste que hubo unos brotecitos pequeños también en lo privado nada grave no 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 tenés cuidados paliativos tenemos cuidados paliativos lo creamos en esta dirección salimos del negro departamental de Ministerio de Salud Pública que estábamos observados lo creamos en esta dirección hay mucha gente trabajando para ello capacitada como es Daniela Silva la doctora Riet y tantos otros médicos más que no me quiero el doctor Galet Melman hay un equipo trabajando en el hospital de Maldonado paliativos de adultos ya paliativos de pediátricos a la cabeza Jaqueline Olmedo la jefa de pediatría ya está trabajando con el departamento y con los dos privados en conjunto sacamos internación domiciliaria con el tema COVID el tema COVID nos hizo evolucionar mucho y repensarnos mucho saliendo internación domiciliaria que es agrandar el hospital extramuros entonces el médico se traslada y el enfermero se traslada hacia la casa del paciente eso lo hicimos en un plan piloto que empezamos con 12 pacientes y ahora prácticamente están teniendo como casi 30 a veces bajan y eso es mantenido a fuerza hombre enfermero médico del hospital para eso queríamos el auto para eso el comisionero lo entendió y nos ganó el auto ¿te vacunaste? sí, obvio ¿confías en las vacunas? sí, por supuesto ¿la vacuna no aceleró nada? algo que a futuro alguien podría tener ¿tenés otro programa? bueno yo no soy el indicado para hablar de las vacunas pero se han detectado muchas cosas que pueden pueden haber sido que el COVID reactivó pero no no me puedo poner a hablar con expertis porque no es mi área pero sí ¿tenés muchos pacientes jóvenes con cáncer? sí muchos ¿te llama la atención? sí, mucho cada vez más ¿por qué? ¿encontrar una explicación? digo, si bien no es tu especialidad sos cirujano pero ¿encontrar una explicación a eso? no no encontré una explicación capaz que habría que estudiar las emisiones de radiofrecuencia de ondas micro de micro pero la verdad que se está o la alimentación vaya uno a saber por dónde está yendo habría que tener una línea de investigación en eso pero está habiendo muchos pacientes o se detectan más y antes no se detectaban pero hay mucho 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 paciente oncológico sí mucho paciente oncológico y jóvenes se están viendo más también claro nos morimos ¿y? ¿y qué pasa? es la pregunta del universo me estás haciendo la pregunta existencial y a un cirujano esa pregunta es muy difícil porque nos pasamos de lo religioso a lo científico en dos minutos a veces cuando estamos en la cirugía pero generalmente yo tengo una formación religiosa por parte de padre y madre y tenía un un cura que era como mi abuelo entonces tuve mucha afinidad por lo tema no por la iglesia por lo religioso y lo espiritual pero bueno yo lo que sí sé y te puedo decir con convicción que el paciente que tiene fe en cualquier cosa en lo que quiera y tiene la convicción de tener la fe y de creer en algo se cura y se cura más rápido que el que no la tiene o le va mejor o transita mejor la enfermedad o muere mejor ¿a vos te da miedo la muerte? es una pregunta que me la hice durante muchos años y como cirujano los cirujanos somos obsesivos perfeccionistas por nuestra profesión en general no nos gusta que nos vaya mal no nos gusta equivocarnos vemos la equivocación como un fracaso vemos el error como algo fatal somos medio fatalistas en eso pero bueno es una realidad que nos va a tocar a todos a medida que va envejeciendo yo creo que nos vamos poniendo más sabios y vamos aceptando una realidad que es inminente ¿no? a mí lo que me da como ansioso que soy es mucha incertidumbre pero bueno cuando uno tiene hijos y va avanzando en la vida ya vela más por la seguridad de sus hijos que por la de uno entonces es como que va perdiendo ciertas cosas su preocupación pasa más por dejar todo ordenado en mi caso dejar todo cubierto si yo no estoy o si falto y para que mis hijos tengan todo más que por mí ya uno no pasa a preocuparse tanto por uno o por su esposa ¿no? o por su familia ¿cuál es la mejor forma de morirse? me está matando la pregunta está apareciendo preguntas la mejor forma de morirse creo que no hay mejor forma no hay de morirse la que a mí me gustaría es rodeado de mis afectos de mi familia en una situación de paz absoluta con los demás o la que nos gustaría a todos ¿no? nos gustaría a todos y no en un hospital sino en mi casa que eso es una cosa que con cuidados paliativos aprendí mucho y teniendo una señora que trabaja en cuidados paliativos este vi que el paciente si se le puede dar el confort de estar en su casa en su cama con su gente que lo puedan visitar que lo puedan ir a saludar es muy bueno eso eso es muy bueno no es mucho mejor que estar en un hospital y morirse en una cama en un sanatorio o en un hospital a veces las necesidades o las necesidades socioeconómicas hacen que no haya más remedio pero me parece que si uno inminentemente se va a morir la mejor forma es morirse donde uno quiera o pueda lejos de un centro hospitalario ¿no? porque la diferencia entre vos y todos nosotros que estamos acá en el estudio ahora es que vos la podés ver venir si a veces esa es buena y esa es mala porque uno cuando cuando está dentro de la salud ya se ya apenas se disparó el chip se hace toda la película y uno ya sabe cómo puede terminar esa película entonces a veces la ignorancia corta caminos es una gran frase y a veces es mejor no saber pero bueno sí yo siempre lo digo la diferencia de estar en la salud es que uno se puede manejar acortando tiempos o acortando espacios pero después si te va a pasar te va a pasar igual que a todos y hay que transitar la enfermedad igual que a todos y indispensable estar en el cementerio como decía mi viejo así que todos nos vamos a morir y todos en algún momento nos podemos enfermar lo que hay que saber llevar es saber llevar la enfermedad que yo he visto pacientes pacientes oncológicos que también está la ONG Junta Podemos que también con Gabriela que trabajamos mucho la capacidad de resiliencia que tienen los pacientes hay muchas cosas para aprender si pienso que me voy a enfermar me enfermo ah yo creo que si el cerebro domina todo es una máquina infernal yo creo que hay mucho de eso no que el cerebro crea enfermedades y las pueda traer también estoy inconvencido no es muy científico te digo bueno hay una línea del doctor Hammer que es un alemán que lo puede leer que dice que los efectos socioculturales o sociales estresantes y estresantes afectan y enferman el cuerpo toda una línea de trabajo como cirujano estoy contradiciendo medio yo mismo en lo científico pero bueno yo creo que si que el estrés hace estragos y la calidad de vida que hoy llevamos con el estrés diario y la sociedad hace que que a veces nos enfermemos duele menos perder un paciente grande esa edad a que se te quede en un quirófano un gurichico o un adolescente yo no sé si duele menos es más trágico pero duele perder un paciente duele siempre no importa la edad que tengan el niño siempre lleva un estrés mayor o el adolescente o el paciente joven pero siempre duele que se te quede